¿Cómo estás, primero? Bien, bien, acá estamos. ¿Cómo va la cuarentena? Bien, intentando pasar el tiempo, con unos kilos de más. Bueno, eso no pasa en muchos. Me imagino, sí, sí. Pero bien, bien. Dentro de todo bien. Bueno, ¿os pilló con White Stones este coronavirus y este parón de la industria musical? En pleno lanzamiento. ¿Cómo has vivido eso desde ese punto de vista? Bueno, mira, es que sí, ha sido mucha mala suerte. El disco salió prácticamente cuando empezó la cuarentena. Justo, bueno, había sentido la noticia de que el streaming mismo había bajado bastante en porcentaje comparado con la normalidad. Y bueno, nos pilló en un momento malo, la verdad, donde se venden menos discos que nunca y donde el streaming es más bajo que nunca. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, qué remedio. Este proyecto White Stones, para quien no os conozca, pero bueno, sois la primera banda española que firma con Nuclear Blast, que viene a ser la discográfica dedicada al metal más importante del mundo. Bueno, ¿cómo surgió este proyecto y cómo firmasteis? Bueno, este proyecto fue un poco... Comenzó sin tener ninguna pretensión de nada. O sea, comenzó... Cuando terminé la gira con Opet de Disco Sorceress, comencé a escribir música y bueno, me entusiasmé y me gustó lo que estaba saliendo. Y me decidí a grabarlo en un estudio decente y empecé a hacerlo siempre en casa, como lo he acostumbrado a hacer. Y al tener seis temas listos, fue cuando me empecé a dar la idea de largar el disco. Y bueno, cuando se lo presenté a mi manager, Andy Farrow, fue él quien empezó a mover las cosas por otros sitios. Y bueno, me comentó que tuvo una reunión con Nuclear Blast y bueno, pues todo ahí surgió muy rápido. Y a la hora de reunir... Bueno, habrás visto que ahora se te ve a ti porque como la gente está diciendo que no te carga la cámara y no se te ve, por lo menos que sepan quién eres en cuanto a la fotografía. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar a los músicos? Bueno, mira, por ejemplo, con el cantante, con Eloy, fue algo muy espontáneo y muy natural. Cuando estaba haciendo los temas estos, la idea era cantar yo al principio. Yo cantaba hacía 20 años en un grupo en Uruguay, cantaba y se me dio la idea de probar otra vez con esto. Y cuando probé, como que no me sentía a gusto para nada, no me gustó como me salía. Y estaba grabándome justo Eloy, el cantante de Vida Salazán, que era mi vecino en el momento. Y bueno, fue estar en el estudio y decirle, prueba tú, a ver qué pasa, ¿no? Y como que, bueno, surgió todo muy, fluyó todo muy bien. Nos llevábamos muy bien componiendo las vocales y bueno, fue algo muy espontáneo. Y bueno, al poco rato de estar probando fue algo que ni se cuestionaba, que ya era perfecto que cantara él. Después con el batería le pregunté a Jordi, que es el batería también de Vida Salazán, que también vivía cerca de donde estábamos viviendo todos. Y bueno, fue todo un poco buscando gente, gente conocida de aquí y de allá, preguntando. Yo tampoco conozco tanta gente aquí. Entonces me guiaba un poco con lo que me decían ellos y me ayudaron a buscar gente. Y de a poco surgió todo el grupo. ¿Y cuánto te llevó componer este disco? Porque claro, mientras estás trabajando con Oped y parece que no, pero ya es una faena que tienes ahí en medio. Sí, bueno, este disco me llevó prácticamente el año que me tomé libre con Oped, el año entero, prácticamente. Entre componer, grabación y, bueno, es que lo he hecho prácticamente todo un poco, lo he decidido yo y lleva tiempo todo. Y en este proyecto que al final no deja de ser tu proyecto en el que se han unido más músicos, a pesar de ser bajista y que el bajista, salvo en muy contadas ocasiones, no suele ser frontman, ¿tú serías el frontman de esta banda o sería el cantante como suele ser habitualmente? No, en directo sería el cantante, o sea, la idea es ser una banda normal, tampoco no es... A ver, sí, el grupo lo he creado yo, pero yo no lo veo como un grupo, un proyecto en solitario. Creo que todos los que han participado en el disco han puesto su parte para enriquecer la música y eso para mí es algo que no lo podría haber hecho solo, ¿no? Y por eso considero que es una banda y a la hora de presentarla en directo, pues lo más normal es que el cantante sea el frontman. Y luego a la hora de... en cuanto al estilo de música, tocáis un death metal que me recuerda en muchos aspectos a tiempos pasados de OPE, ya que el estilo que... con la música que hace Michael ahora y el resto, pues se ha modificado respecto a esos inicios. Entonces, ¿ha sido esta opción de tocar este tipo de death metal una manera de recordar esos tiempos de OPE antiguos, pero con ideas propias? No, para nada. Esta pregunta ya ha rondado mucho por ahí, por internet, y no siento... nunca sentí la ausencia del death metal en OPE. O sea, no va por ahí la cosa. Sino que el death metal... Me imagino que es porque es el estilo de música que más he escuchado en mi vida y el que más he tocado. Y a la hora de componer sin pretensiones, como que me salió muy natural hacer esta música. Tampoco es un death metal, el death metal clásico, ¿no? Tampoco es el death metal clásico que se escuchaba en los 90. Sí, sí, de nuevo. Pero las raíces son del death metal. Yo vengo de ahí. Me gusta mucha música y siempre he escuchado otras músicas. Me interesa tocar otras músicas. Pero el death metal es algo que no lo puedo negar, que está en mi sangre. Y las influencias de OPE, como tú dices, también están en mi sangre. Porque he tocado 22 o 3 años ya en la banda. Y es un grupo que me gusta mucho, OPE. La música también. Y la influencia está. Pero ya te digo, creo que viene por más... Por el lado de que es el estilo que más... que más combina a ser como músico. ¿Qué más influencias has tenido, aparte de ese death metal que siempre ha ido contigo en la mano, y todos estos años en OPE, ¿qué más te ha influido a la hora de componer este trabajo? Bueno, yo creo que me influyen muchas cosas. No sabría decirte exactamente qué me ha influido en este disco, porque a la hora de componer tampoco me pongo a... No me he puesto a pensar en ninguna banda ni en sonar como tal. Pero no sé, las influencias están ahí. Y yo puedo escucharlas, aunque no se escuchen tan fácilmente. Pero hay influencias de folclore, folclore sudamericano, como la milonga o el tango. Puede haber influencias de jazz, puede haber... Pero ya te digo, es algo que a la hora de componer no tampoco es que piense en sonar como tal banda, como tal estilo. ¿Y cuáles son, a la hora sobre todo de plasmar vuestra música al directo, cuál es vuestra idea? Porque teníais un festival que se ha cancelado en Holanda, si no me equivoco. ¿Qué planes, antes de toda esta crisis del coronavirus, cuáles eran vuestros planes de girar o de dónde queríais tocar? Bueno, este grupo lo que tiene es que estoy un poco en la sombra de OPEF y cuando estoy trabajando con OPEF, que lo hacemos mucho, no puedo tocar con este grupo normalmente. La idea era hacer el festivales este verano, cosa que no podrá hacer, claro. Pero en el futuro mi idea con este grupo es hacer festivales y algunos conciertos sueltos, giras. No lo sé, todavía no me lo he planteado. La verdad. ¿Eso concierto sería en España o fuera? ¿O donde sea? Donde sea. Me gustaría hacer uno en Barcelona para comenzar, por ejemplo, porque el grupo es de aquí, pero podría ser en España o afuera, da igual. No he pensado en ningún territorio en general. Sí, en particular. Y luego, tú eres de Uruguay, pero estás en Barcelona viviendo. ¿Cómo estás aquí? O sea, más allá de las comunidades que puedas tener o la familia y demás, ¿cómo te encuentras en España y cómo ves lo que conoces por aquí de la escena musical? Bueno, viviendo aquí me siento muy bien. No sé si era cuestión del clima y de la gente y todo eso. Es una combinación, ¿no? Se parece mucho más a Uruguay esto que lo que es Suecia, por ejemplo. Y, bueno, siendo crecido en Uruguay, como que te sientes un poco en casa, ¿no? Cuando tienes una cultura parecida. Pero me siento bien, me gusta el estilo de vida de aquí, me gusta la comida, me gusta la gente. Y en la escena musical, la verdad, que del metal no estoy muy metido en ella todavía. Conozco dos o tres bandas de por aquí por la vuelta, ya sea Vidra Salazán, Fusco o alguno más, pero no estoy muy metido en el ambiente todavía. Así que no te podría decir mucho. Y en cuanto a tu etapa con Open, hace nada, bueno, un poco antes de que todo este calvario llegase, estuvisteis de gira en Estados Unidos, pero tuvisteis que, no recuerdo si posponer o cancelar o cómo fue algunos conciertos, ¿qué tal fue esa gira? Bueno, la gira ha ido muy bien. Lo que ha pasado es que la primera semana Mikael se había enfermado de laringitis en las cuerdas vocales y tuvimos que cancelar tres conciertos hasta que se romperó. Pero la gira general fue muy bien. Tuvimos suerte de poder volver a casa a tiempo, porque fue justito en el momento que salía todo esto del coronavirus. Y bueno, muy bien. La gira ha sido estupenda, la verdad. Mucha gente, muy bien el apoyo de la gente. Pero fue eso, fue cancelar tres conciertos, que nos llevó estar casi cinco o seis días sin tocar en Estados Unidos. ¿Y qué diferencias ves del público europeo? Que también dentro del propio público europeo hay diferencias, pues si estás en un país más del sur o del norte. ¿Pero qué diferencias ves, por ejemplo, en Estados Unidos con el público europeo? Bueno, la diferencia... Sí, esto depende un poco de qué parte de Europa o qué parte de Estados Unidos estés. Pero yo diría que la diferencia más grande es que el público europeo, por lo que ha mostrado la última gira, por lo menos, es como que es un poco más... Creo que la palabra no sería la correcta, respetuoso, pero es más... Como que está más por la música, por decirlo así, en el sentido de que cuando tocamos, por ejemplo, baladas o partes acústicas, en Europa normalmente está el público muy callado y escuchando. Mientras que en Estados Unidos puedes, cuando tocas las partes, sentir gente gritando, haciendo mosh beat, o que la gente tiene otra perspectiva, otra forma de ir a conciertos. Y ahí les gusta mucho la fiesta, por decirlo así, les gusta mucho el mosh beat en los conceptos de metal, les gusta mucho gritar y ser parte un poco del espectáculo, ¿no? Pero bueno, para mí no me interfiere ninguna de las dos formas del tocar y me la paso bien con los dos tipos de público. Sí, imagino. O sea, ¿se podría asemejar un poco más quizás ese público norteamericano a lo que sería de la zona de Italia o España y demás? Sí, claro. Los latinos son siempre un poco más... Les gusta más mostrarse, hacerse oír y mostrar el afecto, ¿no? Y se agradece mucho también, claro. Y bueno, aparte, al sacar el nuevo disco con Whitestone, si es la primera banda española, nuclear blast, ¿cómo has visto la reacción en cuanto a diferencias, en cuanto a dentro de España y fuera? ¿Dónde os han, quizá vamos a decir, prestado más atención? No sabría decírtelo, la verdad. Yo no tengo redes sociales, por eso ha pasado esto también, ¿no? No llevo ni Facebook, ni Instagram, ni nada. O sea, que tampoco estoy todo el día mirando a ver qué dice la gente y por dónde, porque no me entero, la verdad. Pero no lo sé, la verdad. Pero en cuanto a volumen de entrevistas que habéis hecho, ¿cómo ha sido más? ¿Fuera de España o aquí dentro? No, la mayoría han sido fuera de España. Y sí. Aquí creo que he hecho dos en total. Sí. También hay que decir que todo el tema de promoción, porque ahí también hay que decir que sea un poco sentido, pero yo creo que sí se llegarán a hacer. No sé. También hay que decir que todo el tema de promoción, porque ahí también hay que decir que sea un poco sentido, pero yo creo que sí se llegarán a hacer. No sé si antes o después, pero habrá. Sí, seguro que sí. Y bueno, aparte de esto, quería preguntarte también, para una sección que tenemos en la revista Metal Hammer, quería saber cuáles son tus cinco discos favoritos de la historia, da igual cuál sea el género y demás, y por qué lo son. Buah, cinco, a ver. Es complicado. Complicado, sí. Bueno, puedo empezar con Steve Wonder, Visions, Inner Visions, perdón, se llama el disco. ¿Por qué? Bueno, este disco es especial para mí, porque, bueno, es un disco, primero que nada, es un buen disco, un discazo. Pero después también, cuando grabé el primer disco con Opel, Still Life, estuvimos en Gotemburgo un mes y medio grabando, y nos quedábamos a dormir en un apartamento que alquilábamos, cada día después de trabajar íbamos al apartamento, y lo único que escuchábamos por un par de horas, mientras comíamos, era el disco este de Steve Wonder. Durante el mes y medio prácticamente, lo único que escuchábamos era este disco. Y bueno, por eso es algo especial para mí. Ahora, después otro, pues, de metal, puedo decir Morbid Angel, Altersom Madness, creo que es el mejor disco de death metal de la historia. Otro disco muy importante para mí, bueno, Chaco, Pastorius Chaco, el disco Chaco, Pastorius Mimo, a la hora de... Sí, supongo que en el bajo te habrá inspirado, en ese sentido. Sí, con el bajo era el... Bueno, para mí es uno de los, de los que más ha, con los que ha hecho algo totalmente fuera de lo normal, en un tiempo totalmente remoto, que no había, no existía nada igual. Y bueno, ser original en un tiempo cuando no hay nada igual, es lo más difícil. Y por eso creo que es el criterio que tiene Chaco Pastorius. Después, un disco que hace no mucho que conseguí, que me lo pasó Micker, es uno que se llama The Camaleon, que es Lash Fan Love, es un trompetista sueco, de los años 60, este disco. Era la música para una película, que se llama The Camaleon. Y bueno, es un disco increíble para mí. Después también otro disco, que es muy importante para mí, que es un disco que, en el que, cuando nació mi primer hijo, le ponía cada día para dormir, y bueno, es un disco que me encanta, que se llama Jazz Poswenska, significa Jazz en sueco, de Jan Juhansson. Es un pianista sueco, que ya está muerto, que es el papá de Jens Juhansson, que toca en Stratovarios, por ejemplo. Por eso toca jazz. Y bueno, este disco es increíble también. ¿Cuántos voy? El último queda ya. A ver. Y bueno, a lo mejor podría decir, no sé, Astor Pia Sola, por ejemplo, me gusta mucho, es un bandiononista argentino, toca tango, tocaba. Bueno, es uno de esos artistas favoritos míos. Preguntan por aquí a alguno de las personas que está conectada viendo la entrevista, que si podrías hablar de tu bajo Signature, si podrías hablar un poco de él. Bueno, sí, es un bajo de la marca Sandberg. Es, bueno, es un bajo que fui a la fábrica el verano pasado, fui con mi mujer, Sandra me acompañó y fuimos a diseñarlo. Estuve un par de días con Holliger, que se llama el dueño de la fábrica Sandberg. Y estuvimos diseñando el bajo y he escogido un modelo que se llama California, que se asemeja mucho a un jazz bass, Defender. El cuerpo es de Arce, es Alder, en inglés creo que es Arce. Sí, sí, me parece que sí. Vale, el mástil es de Maple, que no me acuerdo cómo se dice Maple, y el de Ébano, el fretboard, no me acuerdo tampoco cómo se dice en castellano. O sea, lo has configurado todo tú, las distintas maderas de bajo y también la configuración, la posición de las pastillas, de los micrófonos. Ellos tienen un bajo que tú puedes mover las pastillas y bueno, tú puedes buscar tu sonido. Y esto es algo que es increíble porque yo nunca lo había probado y bueno, es increíble cómo cambia el sonido con, bueno, moviéndolo, nada, milímetros para adelante o para atrás las pastillas. Y bueno, he encontrado una posición que me gustaba mucho el sonido, o sea, que no es una posición tradicional en los bajos. Y bueno, esto es un poco lo que hemos hecho, que he configurado las maderas, hemos elegido y la configuración de las pastillas y esto lo hace bastante personal, la verdad. Es un bajo muy liviano también y eso es algo que me gusta mucho para mí que no soy un sueco tan grande, un micrófonos. Que no tienes que cargarte un poco con mucho peso. Los bajos pesan y la espalda lo siente cuando tienes tanto tiempo encima, ¿no? Y este bajo es una pasada porque es súper liviano, no sé si pesa menos de cuatro kilos y bueno, está muy bien. Y en cuanto a la forma también, ya no solo para la hora de tocar, sino en un entorno más estético, también has estado diciendo cómo querías que fuera o eso te da un poco más igual. No, sí, bueno, he elegido el color, la forma del bajo, no porque es un modelo que ya existe, que tienen, que se llama California, como dije al principio y se parece mucho al Jazz Bass, que es un modelo que yo he tocado toda la vida de Fender y me gusta mucho y me sentía muy acomodada con ese modelo. Lo que es el color, sí que lo he elegido y tengo uno, el de cuatro cuerdas es blanco, es un blanco un poquito tirando a crema, pero blanco, con toda la electrónica negra y el de cinco cuerdas es todo negro con la electrónica negra, pero el fretboard en vez de ser de ébano es de maple, o sea que es de, es clarito, no es oscuro. Y luego, ¿utilizas el mismo en todas las canciones que has compuesto ahora con White Stones o vas cambiando según el tipo de sonido que quieras para cada canción o cada parte de la canción? No, con White Stones grabé, por ejemplo, las guitarras, las grabé todas con una Stratocaster, Fender, y el bajo lo he grabado con un Jazz Bass, Fender, también todo el disco. Creo que he usado un Warwick en algún tema y un Sander en alguna parte, pero la mayoría lo grabé con un Fender, todo el disco de White Stones. ¿En cuanto a amplificadores, ¿cuáles llevas? Normalmente toco Fender, ahora empezaré a usar una marca que se llama Dark Glass, son unos finlandeses, pero estos con Oped, con White Stones, cuando grabé el disco grabé con un, Mark Bass el bajo y con una pantalla Ampeg, que es lo que había en el estudio. Pero normalmente lo que uso son Fender, el Super Bassman, pero ahora ya te digo, ahora estoy, estoy justo negociando con los Dark Glass y estamos, bueno, empezaré a usar los amplis estos nuevos. Sí, a ver si va bien. y en cuanto a pedales y demás, ¿qué efectos llevas con el bajo? Bueno, cuando toco con Oped, llevo pedales EBS y uso dos distorsiones, una que es un poquito de distorsión como sonido, el sonido, el main, si lo sé, y después tengo uno con una distorsión más pesada y después he usado algún Reverb y algún y un Envelope Filter para alguna parte, pero muy poco. Con White Stones he usado un pedal de EBS que se llama Valve Drive, que es una distorsión a válvulas y eso es lo que he usado prácticamente en el disco entero. También es una distorsión. Y luego, preguntan por aquí que mencionas mucho el jazz y demás, preguntan que si tienes algún proyecto de jazz o te gustaría tenerlo. No, ahora no, me gustaría, me gustaría en el futuro, me gustaría en el futuro hacer muchas cosas, la verdad, tanto jazz, me gustaría tocar tango antes de morir y alguna otra cosa más, pero en este momento no. ¿Sueles tocarlo por tu cuenta en casa, aunque no tengas ahora un grupo destinado a ese tipo de música? Bueno, lo que pasa es que jazz es un estilo que me gusta mucho, pero es un estilo que nunca lo toqué, no soy jazzista purista, por decirlo así, no sé tocar el jazz puro, como lo tocan los jaceros, de verdad. Me gusta tomar influencias, me gusta crear sonidos con influencias al estilo de jazz, por ejemplo. A esta altura no sé si me interesaría tampoco tocar jazz tradicional, no es algo que me tire tampoco tanto, me gusta experimentar y utilizar los sonidos de esos estilos para fusionar o para crear cosas diferentes. Ajá, mira, está por aquí Karina que te saluda. Mi hermana, ah. Mi hermana es el mejor o algo así ha dicho, me parece. Orgullosa de mi hermano ha dicho tu hermana que está. Muy bien, hola Karina. Y bueno, un poco para terminar, con toda esta situación de la industria musical que ahora está todo prácticamente parado, ¿cómo crees que va a salir esta industria de esta situación? Porque es un momento muy complicado a nivel de música en directo y de descenso de ingresos de discográficas, de bandas, por supuesto, de medios, más en nuestro caso y demás, ¿cómo crees que esto puede evolucionar? Aunque está claro que va a haber un déficit o mejor dicho, un descenso de actividad que va a fastidiar y que puede hacer desaparecer muchas bandas, pero ¿cómo crees que se va a poder reponer de esta situación la industria? Bueno, no sé, esto es la pregunta del millón, yo creo, porque en este momento estamos todos un poco a la deriva de qué pasará, ¿no? Es lo que más me preocupa en realidad de todo esto. No sé, lo que creo que pasará es que tendrá que haber un cambio y para dónde será no tengo ni idea. Pero esto de, claro, de plantearse cuándo volverán los conciertos en directo, cuándo se volverá a la gente a amontonar en un concierto, ¿no? Es que no lo sé, esto puede pasar mucho tiempo y no sé, somos mucha, mucha gente que está en este negocio también y la música es algo, creo que es importante para la gente en general, ¿no? Y no sé, yo creo que esto tendrá que volver de alguna manera, pero creo que tendrá que haber un cambio. Sí, bueno, yo lo que he comentado con algún compañero y demás es que es probable que al principio, sobre todo, con toda esta situación que va a haber un poco de reticencia a lo que es unirse a grandes masas o aglomeraciones por la situación en la que estamos, que ahora mismo estamos confinados, pero del mismo modo una vez se pase un poco todo, incluso si llega a haber una vacuna, puede ser hasta que sea uno de los momentos con más auge porque la gente va a querer... Sí, volverá con muchas ganas. Ya va a tener... La gente ya va a pensar a ver si va a ser la última vez que puede ver a este grupo en directo y quizás eso dice que todo mejore, ¿sabes? Sí, ojalá, ojalá y ojalá que no sea para... por solo un momento, por eso así, que no vuelva a caer todo, ¿no? Que sea... Pero esto, sí, esto es que hay que esperar, yo creo, y ver qué pasa, pero la mejor de la fe para todo esto, ¿no? Más allá de... Con White Stones ahora y con Open, ¿ha habido algo más allá de que ha sido justo en medio del lanzamiento, pero ¿os afecta en algún modo en particular esta crisis a vosotros? Bueno, con White Stones solo tenía el concierto este en Holanda que se ha cancelado, pero con Open teníamos unos cuantos festivales este verano, teníamos gira... En mayo teníamos gira en Sudamérica que también ha sido cancelada, y en octubre y en noviembre, diciembre que también teníamos planeado hacer una vuelta en Europa, Estados Unidos y en Australia otra vez, o sea que todo esto ha sido cancelado, y... O sea, el final de año también todo cancelado, octubre y noviembre y diciembre. Sí, sí, hoy justo yo recibí un mail del Manuel diciendo que probablemente este año no habrá ni un concierto, o sea que todo lo que hemos estado planeando para fin de año tendrá que ser planeado para el año que viene. Ajá. Y ahí lo que pasa entonces también, ¿no? Pero bueno, claro, esto afecta, afecta porque los grupos hoy en día vivimos de esto, de tocar en giras, de tocar en directo. Sí, porque los discos ya poco se ve comparado con antes. Pues nada, yo nada, directamente. Normal. Mira, pregunta, justo para acabar, pregunta Oriol González, que con White Stones dicen que hay una canción dedicada a los chinchulines, una comida típica de Uruguay. ¿Eso es cierto? No, no es cierto, pero para el próximo disco a lo mejor lo hago. Te la dedico a Oriol. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, Martín, ha sido un placer, una pena que al principio haya habido todos los momentos, pero nada, que esperamos que todo vuelva pronto a la normalidad, que nos volvamos a ver en los escenarios y cara a cara también, sin que sea entre público y músico. Eso, y darnos un abrazo sin sentir remordimientos. Eso es. ¿Quieres dar algún último mensaje antes de despedir? Bueno, un apoyo, un gran saludo para toda la gente que apoya siempre y bueno, que esperemos que pase todo esto y fuerza y fuerza para todo el mundo y aguantar. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Martín, esperamos que que todo vaya bien, que se solucione rápido y que la situación vuelva a normalidad lo antes posible. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.